Música Hola que tal, soy Angélica y nuevamente les doy la bienvenida a mi canal Angie Miao y pues a otro nuevo video que extrañamente será en miércoles y eso es porque ya no me pude aguantar las ganas porque como saben fui a Guadalajara y pues me traje algunas cositas que me regalaron Moni, muchísimas gracias ahorita les voy a mostrar los detallitos que me dio Moni y también les quería comentar antes de comenzar, me van a ver el cabello así un poquito raro como onduladito estoy experimentando un poco, de hecho como anduve bien ocupada también no me alcancé a teñir el cabello de otro color estoy un poco indecisa porque como saben pues a lo mejor regreso a trabajar entonces ciertos trabajos no me permiten traer así un color fantasía entonces como que no me lo quiero oscurecer tanto, no sé, ando indecisa y estoy incómoda un poquito también con el corte entonces ando como viendo a ver que me puedo hacer y pues ahorita con unas trencitas quedó así como si estuviera ondulado entonces tiene un poco de frizz por lo mismo, ahorita no me puse nada se me pasó a aplicarme mi crema para peinar entonces por eso quedó un poco frizzado así que así me van a ver en varios videos porque ahorita voy a aprovechar para grabar varios videos porque si me traje algunas cositas de allá de Guadalajara entonces más que nada han sido regalitos, yo la verdad no compré porque pues fue un viaje pues imprevisto, realmente no lo tenía planeado yo planeaba ir primero a México pero pues bueno, surgió la oportunidad sobre todo porque Marisela, 9000 Rosas 1 ella viene de Estados Unidos, entonces sí, pues era un poquito más difícil que tuviera la oportunidad de conocerla a lo mejor me iba a tardar más y dije no, pues de una vez porque de hecho yo pensaba visitarla en otro momento el año que entra pero pues como sucedió eso de que Marisela vino de imprevisto planeó el viaje así anticipadamente, entonces dije de una vez entonces no me fui prevenida pero regresé muy contenta más que por los regalos porque las conocí, porque tuve la oportunidad de convivir con ellas entonces eso me tiene muy 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 feliz y bueno, pues por aquí por la pantalla y abajo en la cajita de información les estaré dejando el link a sus canales para que vayan y las visiten y bueno, ya sin más rollo, vamos a comenzar para que vean los regalitos voy a empezar por los regalitos de Moni que de verdad le agradezco mucho no son todos los que me dio porque algunos los voy a agregar en Jueves Cat Lover y pues ya les estaré comentando en Jueves Cat Lover cuáles fueron los que me dio Moni así que les voy a incluir los de Moni y en unas otras cositas que tenía de unas compritas anteriores empecemos por esta base que es de la marca Adara que es en el tono nude beige la verdad ahorita no la voy a destapar porque tengo otras bases en uso miren esta nuevecita entonces todavía me quiero esperar es lo primero que tengo de esta marca Moni ya ven que se distingue por comprar estas marcas y si Moni me la dio es que está recomendada así que estoy feliz por eso estaré probando nuevos productos y pues ya veré de hecho pues si ya vi otras técnicas de maquillaje porque también Moni me estuvo enseñando un poquito así que próximamente espero ya estar mucho mejor maquillada ir practicando más y pues ya iré mejorando en eso y bueno continuamos con esta que es de estas diademitas así bien bonitas que de hecho creo que tenía una por ahí pero la verdad no bueno las uso en la casa pero esta ya la estaré utilizando son de estas que que son como de alambrito que te haces así como el mollito bien bonito y también igual ya para estar haciendo cambio de look también y miren es así de animal print así que me encantó me encantó esta diadema la verdad me gustó mucho de hecho también a mi hija le doy un detallito pero pues ya saben los niños como son que ya ya ahorita no lo tengo aquí porque ya lo utilizo y bueno vamos a continuar con esta que es una carterita así como pues un tipo clutch pero es para mi celular miren esta me encanta porque tiene chuponcitos así que igual si es un celular pequeño o grande pues va a caber miren de hecho mi celular es un poquito más pequeño que el que el bolsito pero como tiene chuponcitos pues va a caber perfectamente aquí trae su como llaverito para que te lo puedas atorar aquí en la muñeca es en color blanco y pues obviamente aquí trae como carterita así que me encantó está muy padre miren esto nada más es como adornito como para simular que aquí traes tu credencial y trae aquí como modelitos de carteras entonces está bien bien bonita me gustó muchísimo más que nada porque es un color súper combinable miren aquí trae el corazoncito y de hecho trae aquí el argollita para atorarle aquí así que pues está bien bien padre me gustó muchísimo la verdad otra cosita que me dio es esta libreta que ya la había visto en varios canales y yo la quería yo la quería y acá no la había encontrado miren esta está preciosa es esta famosa libreta de las pestañas que en los grupos así de de prichos estuvo saliendo y no yo quedé feliz cuando la vi entre los detallitos miren es de raya y está preciosa preciosa a mí me encantó de verdad no yo cuando la vi fue lo primerito que vi dije ay no lo puedo creer yo bien emocionada con mi libreta de pestañas así que estoy encantada también con este detalle otra cosita que también me dio fue esta blusita que también me mega encantó ustedes saben que adoro la animal print y miren esto ay no creo que le alcancen a apreciar toda pero miren es así de manguita larga y de hecho también en la manga trae su su detalle de animal print no está preciosa preciosa hoy por atrás pues es negra está bien padre y de hecho aquí lo que es debajo miren pues tiene así como este detalle no está hermosa yo creo que en algún video me la voy a estar poniendo ahora está preciosa me encantó me encantó bueno es que todo me encantó a lo mejor voy a estar repitiendo mucho pero todo me encantó y también acá me dio esta cosmetiquera preciosa que bueno esta no viene solita la voy a estar sacando de su empaque miren es de esta mentecuela así está bien padre es de mentecuela rosa pero es de esta reversible y se hace así plateada está bien bonita bien bonita trae su pomponcito así grisecito ay no está preciosa me encantó pero no viene solita miren su papelito trae aquí un montoncito de labiales que pues de hecho ya nada más utilicé uno allá son de estos de BH Cosmetics que de esta marca tampoco yo no tenía nada absolutamente nada entonces nada más utilicé este miren es un tono así como rosita miren aquí se ve la verdad está pero padrísimo se ve bien bonito si duran o sea no necesitas retocarlos así muchísimo yo lo traje todo el día y pues yo no tuve ningún problema entonces si me gustaron mucho este es el tono ay déjenme ver uy ya intenté verlo pero se los juro que estoy bien ciega tiene el letrerito muy chiquitito aquí entonces aquí atrás vienen los tonos si no me equivoco en la parte de abajo pero de verdad no se lo alcanza a ver y ahorita estoy grabando de noche entonces ay les voy a deber los tonos se los juro miren pero es así como un rosita si muy muy padre y pues estos otros si no los voy a estar destapando porque tengo ya varios labiales en usos entonces no quiero que corra la caducidad nada más les voy a estar mostrando más o menos el tono de verdad discúlpenme porque les voy a deber los tonos ya ven por estar medio ciega es este así como es más rosita este un poco más clarito miren ahí está pero este si es una tonalidad rosa de hecho se ve bien padre la verdad se ve bien bonito es el labial que traía en una de las primeras fotografías que les publiqué en instagram miren este también es otra tonalidad de rosa créanme que son diferentes miren este es un poquito más claro este ya es un tono más medio y estos ya son como más casi rojizos este es un tono que me gusta mucho se han fijado yo utilizo mucho este tono en pues en mis labiales me gusta muchísimo es casi como de los moraditos con rosas hasta bien padre y este y este pues ya es más rojito entonces me gustaron mucho la verdad quedé encantada y bueno estas otras cositas que les voy a mostrar también son regalitos pero de aquí de una de mis vecinas que siempre me andan dando cositas porque pues algunas ya saben que hago videos y pues otras porque luego dicen que pues yo soy de las casi de las únicas locas que se andan maquillando entonces miren me dijo la vecina que había comprado toallas dijo ay me salieron así unas cosas que yo creo que te van a servir a ti así me dijo miren son estas que creo que ahorita andan en promoción si no me equivoco en cotex ah no es en saba miren si es en saba pensé que eran de cotex y porque creo que si lo otro es de cotex miren las voy a destapar pero ay miren es que el empaque está precioso hermoso hermoso y pues les voy a mostrar las brochitas déjenme las voy destapando miren son estas esta es una brocha así lengua de gato está súper suavecita miren es así como en tono rosita y dice catrinas si catrinas las letras chiquitas no se las alcanza a ver pero miren bien adornadita así bien padre y también trae el mismo diseño de la muñequita aquí en el mango miren está bien bonita y pues esta también es en el mismo tono lo que es rosita aquí arriba bueno como un tono fuchsia con negro e igualmente también dice catrinas calaveritas dice abajo miren catrinas calaveritas igual y pues también trae la misma muñequita que trae en el empaque miren miren que bonita entonces son dos brochitas y están bien bonitas bien bonitas me gustaron muchísimo miren el empaque que por cierto hablando de vecinas que también una amiguita le mando un saludo que tiene poquito que se acaba de suscribir Tesa yo le digo Tesa ella se llama Teresa pero le digo Tesa de cariño entonces te mando un saludo porque yo sé que probablemente me estás viendo fue un poquito de pena pero bueno ya me dirás que tal y bueno este otro también este si es de cotex es un secador de uñas miren de hecho si la señora que me lo dio un supo ni para que era pero dijo no hombre es angélica la de servir y pues si es un secador de uñas ahorita pues si no tenía ni chance ni de arreglarme mis uñitas y miren ya me crecieron por fin y pues miren este ya le puse lo que es las pilas porque no traía pilas incluidas yo se los puse entonces yo dije como funcionará porque como no tenía yo el empaque dije pues como pues resulta que le presionas aquí miren y pues ya obviamente pues ya más relajada porque así miren porque no se queda el ventilador prendido entonces pues tienes que presionarle entonces pones tu manita así imagino que pues el dedo igual o sea no es lámpara es ventilador pues es para los esmaltes normales y pues es de pink este si les digo es de de cótex y pues también quedé encantada por último estas dos cositas que les voy a mostrar debe ser las mostrado en el video anterior o sea en el último video de compras de la semana pasada pero pues la verdad se me olvidó porque como las tenía aparte pues no se las mostré pero bueno ahorita se las voy a mostrar de una vez porque ya una ya la empecé a utilizar precisamente para pues comprobarles que realmente funciona y la otra ya ya me muero por empezarla a estar utilizando o sea ya para poder grabar con esa cámara y pues esta es la primera esta es una cámara de fotografía instantánea es de la marca Fogifilm bien es la mini 9 bueno no es de este color esta la compré en coppel nada más que les debo el precio pero estaba en súper descuento yo creo que me costó como 400 más o menos porque era la de exhibición de hecho pues viene completita viene con su instructivo viene con todo no tiene ninguna falla y pues vendría siendo esta miren me encantó me encantó esta de aquí se presiona para encenderla y pues aquí empieza a parpadear un poquito en la parte de atrás que creo que ya se apagó pero el de enfrente aquí ya te avisa que está encendida este espejito que se ve aquí es para tomarte la selfie para que tú te veas cómo vas a salir o sea está súper padre obvio no voy a tomar fotografía ahorita pero pues ya tengo una de muestra y miren para apagarla igual nada más se hace para atrás y listo nada más el único detallito que tiene pues es estético que es esta etiquetita pero ya veré la manera de quitárselas como ya trae lo que es el pues los cartuchos no la puedo destapar para que la vean cómo es por dentro porque ya la utilicé y miren este es el tamaño de fotografía que toma ahí disculpen ahí se refleja miren es azul ahí está ahí no la tomé tanto así como tan centradita porque pues fue una prueba pero la verdad salen muy bien y pues trae este tipo de cartuchos que también los compré este traía 20 obvio ya utilicé los primeros bueno puse el primer cartucho de 10 son los de 10 así venía en su empaque y pues aquí están pues yo encantada de verdad con esa cámara ya tenía mucho tiempo queriendo una y dije bueno aunque no es del color así como el que yo quería pero dije con que funcione aún así tiene garantía no crean que porque ser artículo de exhibición no tiene garantía tiene una garantía de dos años entonces estoy súper contenta por esa razón porque igual si me falla tiene garantía es de pilas entonces está súper súper padre o sea estoy encantada 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 la verdad ay yo sé yo ahorita estoy encantada con todo yo creo que vengo bien feliz de verdad por la experiencia que vi en Guadalajara por pues haber conocido a Marisela Moni o sea no Dios por eso ahorita todo me encanta yo creo verdad dejen que se acabe ese positivismo y capaz que voy a andarlo con mi cara de margur no es cierto bueno vamos a continuar ya estoy acá destapando esta es una cámara que yo ya tenía mucho tiempo queriendo pues es una cámara un poquito digamos pues no es así súper profesional pero pues es un poquito más digamos semi pero pues no precisamente la quiero para grabar videos es esta de la marca Nikon está genial genial pues bueno ustedes no lo saben pero yo antes me dedicaba a la fotografía yo maneje de las cámaras Canon así ya más antiguitas de hecho hasta de rollo realmente ahorita esta si la tengo que agarrar nuevamente práctica porque ya tenía muchísimo que no tenía una cámara profesional o sea prácticamente esta es mi primera cámara entonces por esa razón estoy feliz esta la pues la separamos en una casa de empeño si no me equivoco me costó como 4 mil 800 entonces nos dieron 5 meses y pues por fin la pude sacar y de verdad estoy encantada ya empezaré a practicar empezaré a grabar no estoy feliz porque pues si es mi primera cámara hay otra que tengo que es una Sony que es con la primera que empecé a grabar pero esa es más pues no me funciona tanto verdad para lo que requiero que ya les platicaré más adelante así que por esa razón compramos esta porque pues yo voy a dedicar lo que es a la fotografía y el video y pues bueno yo feliz feliz la verdad toma unas fotografías súper padres el video también graba muy bien nada más que igual pues ya tengo que buscarle los efectos y demás pero encantada encantada déjenme les muestro acá la caja venía súper bien todavía trae instructivo o sea la cámara está en excelentes condiciones miren es esta es la Nikon D5100 miren de hecho miren aquí trae lo que es este este va en la parte de arriba del flash también se le puede poner un micrófono de hecho para eso me van a hacerle unos micrófonos que también les había mostrado anteriormente unos chiquitos miren trae su cargador trae lo que es su cable o sea para pasarla a la computadora o a la televisión estas tapitas son del lente o sea lo que es del cuerpo de la cámara y del lente porque el lente obviamente se le quita así que a esta si le puedo comprar más lentes pero créanme que a veces salen mucho más caros los lentes que la misma cámara esta si la vi así en Mercado Libre la verdad como en unos 12 mil más o menos el precio mínimo está más o menos entre 12 mil y 15 mil pesos así que de verdad esto fue una ganga porque está miren prácticamente está como si estuviera nueva no tiene ningún detalle está en excelentes condiciones yo no sé si la persona que la Juan Peñaro la vendió ahí realmente estaba pasando por un pues una mala racha y que por eso la tuvo que vender miren tiene aquí lo que es su pantalla nada más que refleja así que igual no se las voy a mostrar por ese lado pero igual ya les estaré platicando más adelante qué tal pero pues por lo poco que he probado la verdad ha estado súper súper bien y pues entonces ya más adelante les platicaré porque si no me voy a extender demasiado porque yo cuando es cámara fotográfica me emociono demasiado y pues eso fue todo por este video como les digo esos no fueron todos los regalitos que me dio Moni les voy a incluir algunos mañana en jueves Cat Lover y también por fin les voy a decir quién fue la que me envió unos paquetitos que también la mayoría son cositas Cat Lover así que voy a aprovechar para mostrárselos mañana así que igual estén al pendiente y pues también te quiero agradecer mucho Moni Cosmetics por haberme recibido en tu casa sin conocerme porque en realidad nos conocíamos de aquí de YouTube por WhatsApp que habíamos estado conversando un poco más pero que tal si era yo una maniática verdad muchísimas gracias de verdad te lo agradezco mucho y pues esperemos próximamente reunirnos y pues seguirnos conociendo seguir conviviendo porque la verdad yo me vine encantada de la vida y pues por mi parte sería todo ya saben que si les gustó este video los invito a darle like a suscribirse y a seguir compartiendo y un saludo muy especial para Esmetor que es de Zapopan Jalisco y como siempre yo me despido deseándoles un excelente día hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!